Para entender esta pieza es importante un poco hablar de sobre quién fue María Izquierdo. Fue obligada a casarse a los 14 años. Cuando terminó su matrimonio, con el que tuvo tres hijos, decidió estudiar arte en la Academia de San Carlos. En aquel entonces el director era el famoso pintor moralista Diego Rivera. Cuando hicieron la exposición de los alumnos, María Izquierdo firmó como M. Izquierdo y Diego Rivera, sin saber que era mujer, la catalogó como una de las mejores de sus alumnas. En 1945 se le invita a pintar un mural en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Sin embargo, este mural no pudo ser concluido, ya que hubo un complot por los muralistas Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, quienes argumentaron que era un mural pobre y que no cumplía con una manufactura del fresco. María Izquierdo llegó a declarar que su único defecto era haber nacido mujer. En 1946 tuvo un derrame que le paralizó la mitad del rostro. Esta parálisis del rostro le impidió que pintara por más de cinco años. Esta obra es una obra de 1953. María Izquierdo muere en 1955 y es una obra con tintes o con influencia surrealista. También se le puede encontrar como elementos autobiográficos, como estos dos caballitos que son propios de la colección que pintaba María Izquierdo. Y si uno se queda muchísimo más tiempo observándola y conoce más de la vida de María Izquierdo, va a encontrar que es un paisaje que demuestra y transmite todos los sentimientos por los que pudo haber pasado María Izquierdo desde que nació hasta el día de su muerte.